Bueno, aquí estamos en otro reto más de Big Garage. Hoy tenemos un combo de verdad extraño, nos manda el amigo Tacos de Suadero, y es un combo tan extraño que la verdad no sé qué esperar de él. Le estoy usando unos días para ver cómo funcionaba y tiene unas virtudes muy especiales que es Flair, Valkyrie, Vanguard, Axel Dash pero con peso Go. Este estuve haciendo pruebas, tiene una virtud muy curiosa que vibra como esos taladros rotomartillos y tiene un momento sobre todo en los primeros 10 segundos más o menos. Pese a que no se mueve mucho por la inestabilidad del Go, puede dar unos fuertes golpes laterales como de Spin Attack muy extraños. Y en algunos casos me sorprendió el resultado, vamos a ver qué tal va. El está retando a Kilitrios, que es Venom Hydra, con Metsu, Disco Wheel y Yagi. Yagi es normal, para que vean más o menos la resistencia de este combo. No digo que no pueda estallar, pero aguanta bastante. También está retando a Majestic, que es Lord Spriggan, Around y Extend Loose, Giro Izquierdo. Y yo quise meter uno que, bueno, no le han hecho mucho caso. Es el original o el primer Perfect Fenix que empezó a hacer ruido. Yo le llamé Icarus. Es Perfect Fenix, Outer, Extend Loose y Level Chip. Este, digamos que fue la primera versión que estuvo ganando en torneos. Es divertida, no es tan contundente, pero es muy divertido de jugar. Este sí juega mucho con atirar el arco. Vamos a ver cómo le va. Ok, vamos a empezar con Dilitrios. Prácticamente son iguales. En el peso son muy similares. No existe una diferencia, digamos, de rango realmente. Pero voy a empezar con Dilitrios. Ok, nada más por... Porque quiero empezar con él. Tres, dos, tres. ¿Cuál es la dilación y cómo está saltando? Este es el momento donde golpea muy fuerte. Hace mucho ruido, no sé si me encanta de escuchar bien. Se está sentando. Desde el presivo pensamos que iba a ganar este por resistencia. Sin embargo, este lo fue frenando con esos golpes. Voy a salir ahora con... Voy a volver a salir con este porque tiene un momento muy específico este de combate. Y para que se pueda lucir, necesito que esté vivo cuando Logan ya está adentro. Para que no pierda su momento. Tres, dos. El problema de estos saltos es que si el rival se logra golpear en ese momento, así como tú golpeas, puede salir despedido porque no tiene este apoyo. Creo que está más pensado para Bates defensivos que este combo. En cuestión de luchar contra Bates defensivos. Se está viendo muy superado en estamina. Voy a salir ahora a la vez. A ver si logro hacer... Que luchen en el inicio. Esto es un problema de tirar uno solo. No puedo lanzar los dos al mismo tiempo. Tres, dos, tres. Justo a esto me refería. Por estar brincando, sí golpea fuerte, pero entonces él no tiene apoyo y sale volando. Este siento yo que es más un DATE para combatir defensivos. Vamos a verlo ahora con el Lord Spriggan a ver cómo le va. Espero le vaya mejor porque tiene potencial, pero pesa demasiado de litriot. Entonces vamos a ver el siguiente. Muy bien, vamos a la siguiente batalla contra Majestic. Lo voy a poner en modo de estamina, de resistencia. Lo voy a hacer y con él tiene para que tenga más estamina y podamos jugar mejor con este. Este se va a ir al centro. Esperemos se pueda lucir el Bey de Tacos de Subadero. Va, tres, dos. Muy violento. Y eso es lo que busca ese combo, ese momento, como golpetear. Aunque al final va a subir tu termina haciendo su propia perdición. Aunque casi truena al Lord Spriggan. 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 Muchachas. Pero no le funciona. Pero vean cómo, bueno, vamos a repetir esa escena. Para que vean qué es lo que busca este. Como lo pasa es que es muy raro. La verdad es muy raro y a mí me gusta un poco de trabajo entenderlo. A ver si me lleva un poco más suave. Con el rango 1. Como regularmente hacen los que juegan a la izquierda con un ladrón de energía. A ver si con eso funciona. Tres, dos. Creo que ahora sí va a salir volando. Tres, dos. Bueno, aquí está el visor. Muy similar era a lo que en teoría jugaba Gelsam a Mándor cuando salió. Con un disco muy ligero, como era 12. Y con el driver, este, up. Buscaba ese tipo de juego. Bueno, aquí lo logra él con este peso. Es como una bailarina obesa jugando. Pero bueno, es... Vamos bien, vamos a la siguiente batalla. Ok, ahora vamos contra el Icarus. Hay que revisar que no se safe el disco. Este base va también al centro. Es defensivo. Esperemos que le funcione mejor. Y bueno, ahora vamos a ver la trampa volar seguramente. Tres, dos. Justo eso es lo que buscaban. Como vieron, salió volando el primer golpe. Es muy pesado. Es muy pesado, se ve y con esa forma de juego tiene un efecto muy contundente. Aunque perdió un diente. Vamos a la siguiente. Voy a volver a subir con el perfecto. Lo regreso en esta mina. ¿Está en esta mina? Sí. Ok. Unas, tres. Se movió el anillo. Perdón. Vamos a hacer un gran parte de esto. Ahí está. Tres, dos. Vamos a ver cómo se va a durar. Vean ese golpeo que hace. Aquí la ventaja que tiene es que el seat y ahora no se en tu. De verdad es estar ridos para evitar que pase. pero bueno, pues gastó toda su energía tirando el anillo y ya no lo alcanzó para vencer a la parte central ok, ahora voy a salir al revés para nivelar un poco esto vamos a ver que tal no funciona tres, dos esta versión de Perfect gira con mucha potencia gira muy fuerte esta versión de Perfect o al menos si se percibe, estamos acostumbrados a verlo muy pesado y este gira muy bien el único desventaja que tiene este Perfect o esta versión, el Icarus es la punta es muy bajita y expone mucho el layer aunque para eso está el armor muy bien, pues este fue el Beylet de Tacos de Suadero la verdad está muy interesante y divertido no veo más así que como un Bey competitivo seguramente le ha de generar algunos resultados muy interesantes contra algunos rivales pero en general, bueno, lo sentí más divertido que competitivo pues este fue el reto de hoy les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo